...el lugar, habilita un borrado derecho, la técnica y empujar, los dos buenos parecidos, nada más llegar y empujar después de hacer pedazo a la defensa, nada más empujar, el pase a la red, como decía el gran Fernando Marcos. Se agarran corriendo hacia tu arco, insisto, mal parado, y bueno, no, no, no es fuera de juego, tiene razón, menos saca bien la pierna, pero ya demasiado. Dos a cero, el festejo de...